¡Arra caballito! ¡Hace la queja al caballo viejo! En mi caballo a Galope Quiere ver, quiere ver, quiere ver Yo salía de este agua buena Quiere ver, quiere ver, quiere ver Entré cuando un paso y trote Quiere ver, quiere ver, quiere ver Pa' visitar a mi morena Quiere ver, quiere ver, quiere ver En mi caballo a Galope Quiere ver, quiere ver, quiere ver Yo salía por la mañana Quiere ver, quiere ver, quiere ver Regresaba por la noche Quiere ver, quiere ver, quiere ver Bajando de la montaña Quiere ver, quiere ver, quiere ver ¡Anda! Óyelo conmigo, ñate En mi caballo al galope Subiendo y bajando lo más Como vengo por la noche Voy cantando esta salomán Ue ue a llombé Ue ue galope Ue ue galope Ue ue galope Ue ue galope Ue ue galope